Y seguimos hablando de baloncesto y uno de nuestros equipos en la Liga Femenina Andesa, el Clarinos Tenerife. Y para ello, Marta, ya tenemos con nosotros a su capitana. Me marcho a saludarla. Esther Montenegro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un día más en Buenos Días, Canarias. Ya, gracias por la invitación. Oye, hace muy escasos días cumplías 500 partidos en competiciones FEB entre Liga Femenina y Liga Femenina 2. ¿Se dice pronto? Se dice pronto, pero no hay tiempo ni nada, ¿verdad? Estoy muy orgullosa, la verdad, de cumplirlos y que más que en este equipo, que me siento como en casa, la verdad. Y estoy súper orgullosa y muy, muy contenta. ¿Eres capaz de quedarte con algo en concreto, Monti, de más de estos partidos? De todos, sí. Bueno, pues el ascenso aquí, el ascenso en Benvibre, toda mi trayectoria, lo difícil que ha sido salir de casa muy joven. Pero lo volvería a repetir porque si no, no estaríamos ahora hablando. Y la verdad es que, no sé, muy feliz. Y de ver a mi familia que también comparte esta felicidad conmigo es un orgullo. Son muchos recuerdos, seguro, en esa cantidad de partidos. Me hablas de los positivos, pero seguro que también hay algunos negativos. ¿O qué te ha hecho crecer? Sí, de todo se aprende. Eso siempre, de todo se aprende. Y hay temporadas mejores y otras peores. Pero mira, así es el camino, ¿no? Y he elegido ser jugadora profesional y hasta ahora mismo, que tengo casi 40 años y sigo en la élite, sigo jugando y no pienso parar de momento. Y, por ejemplo, eso, tu familia, tus compañeras, cuando te dicen, ¿alguna anécdota que recuerdes de este tiempo pasado, de estos 500 partidos que te viene a la cabeza? Muchas. Pues los viajes en bus, bueno, en guagua, en la península, todas las fiestas que nos hemos hecho, no sé, celebraciones. También hemos llorado juntas. Es que todos, todos son momentos especiales que se lleva la jugadora consigo. Te ha dado tiempo, también, en todos estos encuentros, de tener a muchos compañeras, a muchas jugadoras a tu lado, también a muchos entrenadores y entrenadoras. Si nos hablamos de coach, ¿con quién te quedas? ¿Te puedes quedar con alguno? Sí, claro. Sí, sí, sí. A ver, quién me hizo jugadora y quién me sacó lo mejor de mí fue Chiqui Barros en su momento. Y ahora, por un completo, Claudio, tenemos un feeling especial y la verdad es que, a ver, tenemos mucho cariño. Y ya somos como amigos y eso no se consigue con todos los entrenadores ni con todo el mundo. Entonces, es algo especial, ¿no? Claro. Pues la verdad que ese feeling, entrenador, en este caso, como jugadora, también es muy importante. Esther, y si hablamos de compañeras, ¿eres capaz de hacerme un quinteto ideal de Esther Montenegro? Sí, empezamos. La base, por ejemplo, ¿con quién te quedas? Ana Gómez, por supuesto, y Gaby Ocete. Serían ahí... Bueno, se reparten los minutos, ¿no? Exacto. Escolta y alero, ¿y a quién ponemos? Rousseau, Rousseau Book, y te digo que Cristina, la de este año, o sea, Cristina Ranzangy. Y luego, como compañera, Vega, Vega Jimeno, es que con ella a la guerra y a más. Además, es tu posición más o menos, ¿no? Sí, y nos llevamos muy bien. Entonces, cuando ella se abre, yo me meto en la pintura y muy bien. La verdad es que nos completamos muy bien. Y siempre hemos tenido ese feeling y la verdad es que me la llevaría. Y de una en concreto, ¿la mejor jugadora a la que tú te hayas enfrentado? O la que digas, madre mía, no sé. Más difícil, ahí es más difícil. Sí, más difícil, pero hay tantas, hay tantas en la liga tan buena. Silvia Domínguez, Rebeca Allen, es que tantas. Ana Gómez, que para mí es brutal. Tantas, te podría decir. Oye, Esther, ¿y te arrepientes de algo en todo este tiempo? ¿Cambiarías algo de lo que has hecho? No, no, no. Volvería a ser todo lo que he hecho. Volvería a serlo, sí. Porque de todo he aprendido y tanto bueno como malo. Y la verdad es que soy la jugadora que soy gracias a todo ese camino que me he labrado. Decías tú ahora tu edad, que está cerca de los 40 años. Sí, no pasa nada. Lo tengo. Y además estás perfectamente y además jugando muy bien en la cancha, ¿no? Que es lo importante en este caso que estamos hablando de baloncesto. ¿Queda todavía Monty para rato? Espero, sí, quiero. Pero claro, ya sé que no es el mismo rol y tal, pero es verdad que la gente conmigo en el campo siento que se siente cómoda y bueno, soy la capitana, el referente también un poco. Entonces, bueno, estoy ahí en ese momento de que no sabes, pero bueno, de momento voy a seguir y ya veremos. ¿Tienes contrato todavía con el Clarinos para esta temporada y algo más o en principio hablan a final? Sí, hay que hablar. Bueno, sí, no siempre te quedará la salsa y la bachata, que creo que se te está dando bastante bien. Sí, sí, es una afición que me gusta un montón y lo disfruto muchísimo. Es como mi vía de escape y la verdad es que lo gozo, la verdad. Bueno, también sirve un poquito para desconectar de una temporada con el Clarinos, Esther, que está siendo quizás un poco complicada, ¿no? Por todo lo que les ha pasado, esos cambios de jugadora, la marcha de jugadoras, el COVID en plenitud casi del equipo. Está siendo una temporada difícil. Está siendo una temporada típica porque es verdad que hemos empezado muy mal, no llegan las victorias, luego yo me lesiono mucho tiempo, que es la primera vez en mi carrera que yo me lesiono tanto tiempo. Entonces, es como un poco complicado, ¿no? Y con eso no llegan todavía las victorias. Entonces, bueno, se nos está haciendo un poquito cuesta arriba. Esperemos que ahora que han llegado gente nueva, gente fresca, nos haga el camino un poquito más fácil. Sí, hablábamos que está casi como una pretemporada para encarar este final de temporada, que es verdad que están en las últimas posiciones de la liga, pero muy cerquita de los demás. Y bueno, están todas las posibilidades abiertas aún. Sí, es que sabemos que ganando dos estamos ahí, que la pelea está, pero bueno, hay que seguir trabajando, entrenando y luchando para que lleguen las victorias cuanto antes. Pues Ester Montenegro, esperamos que sea así, mantener los dos equipos, tanto a ustedes como a Lespa del Gran Canaria, en la máxima categoría. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y felicidades otra vez por esa cifra. Muchas gracias.